Música Veremos gravedad y la veremos en el contexto de la teoría de Newton para Newton la gravedad es una fuerza y esa fuerza él la estudió partiendo del movimiento de dos tipos de cuerpos los cuerpos que están en la superficie terrestre y los cuerpos celestes y aquí el gran aporte de Newton es darse cuenta que en realidad los movimientos de ambos tipos de cuerpos pues se deben a la misma causa y el razonamiento fue más o menos así él consideró que puede tratarse a una masa, digamos M1 actuando sobre una masa M2 y obviamente esto va a producir una fuerza de la masa 1 sobre la masa número 2 lo cual se puede representar por F1 actuando sobre F2 pero como ya sabemos la tercera ley de Newton también nos dice que se producirá una fuerza en sentido contrario que sería la fuerza que produce el cuerpo M2 sobre el M1 y lo podemos representar así al final de cuentas las magnitudes de estas dos fuerzas pues son iguales y tenemos ahí que en realidad cada una de ellas es una fuerza que está producida sobre el otro objeto pero la fuerza que produzca el objeto M1 es proporcional a la masa de M1 mientras que la fuerza que provoque la masa M2 es proporcional a M2 al final de cuentas como el valor de esta fuerza es la misma en ambos casos pues tenemos que la fuerza que se produce ya no le llamaremos ni de 1 a 2 ni de 2 a 1 simplemente la fuerza es proporcional al producto de ambas masas también Newton se dio cuenta de otra cosa cuando tenemos las masas y están actuando una sobre otra puede pasar lo siguiente esta masa, digamos la número 1 tiene una cierta capacidad para producir fuerza y esa capacidad pues digamos que sale de esta masa emerge de la masa pero por ejemplo cuando estamos a una cierta distancia D del centro de la masa esa capacidad para producir fuerza queda compartida sobre toda la superficie de una esfera de radio D y cuando después nos vamos a una nueva distancia digamos una nueva D pues ahora esa capacidad para producir gravedad tiene que quedar repartida sobre otra esfera con una D con un radio todavía mayor al final de cuentas la capacidad que tiene la masa 1 para producir fuerza se va diluyendo cada vez más y más y más entre el área de una esfera que es cada vez mayor y debido a que el área de esta esfera es proporcional a la distancia al cuadrado pues este reparto de la capacidad de producir fuerza se va diluyendo precisamente en este factor en un factor de distancia al cuadrado por lo tanto además de que la fuerza que se produce entre estas dos masas es directamente proporcional al producto de las masas también es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que separa a sus centros bien pues hasta aquí lo que tenemos es una relación de proporcionalidad proporcionalidad entre dos características que son las masas y otra que es la distancia con respecto a la fuerza que producen cuando tenemos una proporcionalidad siempre podemos pasar a una igualdad nada más lo que nos hace falta es colocar aquí lo que sería ese número que convierte unos datos en otros lo que llamamos la constante de proporcionalidad por ejemplo cuando hablamos de dinero podemos pensar que hay una constante de proporcionalidad que nos lleva de cantidades iguales de dinero en pesos o a dólares por ejemplo ahora si alguien dice que tiene 20 dólares puede multiplicar eso digamos por 22 me parece y obtendría la cantidad de pesos entonces cambiaremos esta proporcionalidad por una igualdad simplemente colocando aquí lo que sería ese factor de proporcionalidad al cual se le llamó g y ahora si tenemos ya una igualdad ya podemos decir que cuando tenemos dos masas cuyos valores son m1 y m2 basta multiplicarlos también multiplicarlos por la constante de la gravedad y dividir entre la distancia que lo separa al cuadrado y con eso obtendríamos la cantidad de newtons de fuerza que se produce entre ellas pero hay un pequeño problema sobre todo al principio resulta que el valor de g no era conocido entonces tuvo que hacer algo para determinar el valor de g y la determinación de esta constante tuvo que esperar aproximadamente 100 años hasta que llegó Cavendish hizo un experimento en el que él colocó dos masas las cuales tenía perfectamente bien calibradas a una cierta distancia que él conocía también al dedillo y mediante un mecanismo que se llama una balanza de torsión logró calcular la fuerza exacta que producían estas dos masas así que él calculó la fuerza conocía ambas masas y conocía la distancia que las separaba la única incógnita era g pues simplemente despejó g y encontró un valor para determinar ahora sí finalmente la fuerza entre dos objetos cualquiera el valor que actualmente usamos para g es el siguiente 6.67 por 10 a la menos 11 y aquí queda el asunto de las unidades ¿cuáles serán las unidades de este g? ¿serán pollitos o qué será? bueno para ello lo que podemos hacer es determinar las unidades de ambos lados de la ecuación por un lado tenemos fuerza y obviamente las unidades de fuerza son newton del lado contrario tenemos las unidades por ahora misteriosas de g que no sabemos cuáles son y las unidades de la parte que sí conocemos que en este caso es kilogramos por kilogramos son kilogramos cuadrados y en la parte del denominador son distancia al cuadrado o sea metros cuadrados bien pues ahora sí lo que tenemos que hacer es determinar lo que hace falta que esté aquí para que al final de cuentas esto se convierta en newton a ver piensen ustedes qué es lo que podemos poner ahí para que se cumpla esa igualdad piensenlo con calma me pueden poner en pausa y ahorita seguimos ya lo pensaron bien entonces espero que lo hayan pensado detenidamente y sin complicarse la existencia y la manera más simple pues es la siguiente a ver qué queremos que nos dé del lado izquierdo newton ¿no? ahora en el lado derecho tenemos newtons ¿no verdad? ¿qué hacemos? pues muy fácil si queremos obtener newton y acá no tenemos newtons pues ponemos newtons ¿sí? ahora resulta que tenemos aquí kilogramos cuadrados pero estos kilogramos cuadrados no queremos que sobrevivan hacia el lado izquierdo de la ecuación ¿y qué hacemos para eliminar unos kilogramos cuadrados que están en el numerador? pues ponemos unos kilogramos cuadrados en el denominador y de esta manera nos cargamos ambos kilogramos cuadrados y ya no hay problema y hacemos exactamente lo mismo con los metros cuadrados aquí tenemos metros cuadrados en el denominador pues ponemos aquí unos metros cuadrados en el numerador y otra vez se eliminan y de esta manera lo único que sobrevive son los newton de esta manera podemos ver que las unidades misteriosas de g pues serían newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados y de esta manera ahora sí tenemos determinada totalmente la constante universal de la gravedad bien ahora solamente nos falta un pequeño detalle que es decir cuál es el sentido de la fuerza antes dijimos así como de paso que la fuerza de gravedad entre estas dos masas es una fuerza de gravedad que en este caso va de la masa 2 a la masa 1 y en este caso va de la masa 1 hacia la masa 2 o sea lo que estamos diciendo aquí implícitamente es que la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción y sin embargo cuando hacemos los cálculos estamos tomando una cierta distancia y la distancia por ejemplo la estamos tomando desde la masa 1 hasta la masa 2 pero resulta que la fuerza que se produce sobre la masa 2 no va en la misma dirección de la distancia sino que va en dirección contraria para que esto quede perfectamente bien cuadrado lo que hay que hacer nada más es a esta ecuación ponerle un signo menos de esta manera estamos diciendo que la fuerza de gravedad que se produce entre estas dos masas siempre va a ser atractiva ¿si? bien de esta manera podemos ya resumir nuestra ley universal de la gravedad de la siguiente manera entonces la fuerza de gravedad que sienten dos objetos va a ser igual a menos la constante universal de la gravedad multiplicado por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado que separa sus centros ¿si? y ahora vamos a ver qué tipo de objetos son los que se pueden usar con esta ecuación en el análisis que vimos antes hablamos de que es un objeto del cual emana esta capacidad de producir gravedad ¿no? ¿si? esta digamos emanación que lo veremos más adelante se llama el campo gravitacional resulta que tiene una simetría esférica solamente depende de la distancia entonces resulta que objetos que tengan simetría esférica pues pueden estar perfectamente bien representados por esta ecuación ¿si? ustedes podrían usar un par de esferas digamos esta esfera y esta esfera y calcular la fuerza de gravedad entre ellas dos si conocen esta masa digamos masa 1 masa 2 y conocen g nada más les faltaría usar también la distancia pero aquí hay una cosa que deben tener cuidado la distancia que van a usar para ponerla aquí en la ley de la gravedad tiene que ser la distancia que hay del centro de una esfera al centro de otra esfera la distancia de orilla a orilla no esa no es la que vamos a usar es esta distancia la que va de centro a centro ¿si? ahora puede darse otro caso en el que tengamos objetos que no sean esféricos ¿no? imagina que tienes no sé una varilla y del lado contrario tienes una partícula un puntito en este caso si tú quisieras usar la ley de newton para encontrar la fuerza te encontrarías con un problema del lado derecho todo está bien ¿no? tú puedes decir este objeto tiene una cierta masa digamos masa p que es la masa del punto que está aquí en el punto pero ¿qué pasa la masa de la barra? tienes varias posibilidades tú podrías pensar bueno ¿qué tal si toda la masa de esta barra la concentro en el punto más cercano al punto con el que voy a medir la fuerza de gravedad? o a lo mejor alguien puede decir no mejor voy a considerar que toda la masa de la barra está en el centro de masa o alguien puede decir no mejor voy a considerar que está en el punto más alto o en el punto más bajo o el caso es que nunca vas a saber dónde poner la masa equivalente lo que se hace en estos casos es que tomas pequeños pedacitos de esta barra ¿sí? y con esos pequeños pedacitos de esa barra consideras como si fueran pequeños puntitos que forman la barra y producen una fuerza sobre esta partícula luego tomas el siguiente pedacito de barra calculas otra pequeña fuerza y la obtienes con otro pedacito de barra calculas otra nueva fuerza y la pones ahí así hasta que llegas al último pedacito de barra y calculas la última fuerza y cuando tienes todo este montón de fuerzas actuando sobre este punto lo único que tienes que hacer es sumarlas todas esta suma se hace con la técnica de las integrales ¿sí? en realidad lo que estaréis haciendo es la integral de un montón de pequeñas fuerzas ¿sí? pero para nuestro caso estamos viendo un curso de física conceptual en el que no se presupone que ustedes sepan cálculo integral esto solamente es como una visión del futuro entonces en el caso de varillas en el caso de discos en el caso de objetos que no son esféricos en principio no usaremos la ley de la gravedad de Newton sin embargo ¿qué pasaría si esta varilla en lugar de estar aquí a una poca distancia del punto la trasladamos a un lugar muy lejano? imagínate que la distancia entre esta varilla que a lo mejor mide 30 centímetros y este punto imagínate que esa distancia fuera no sé de 20 metros o de 30 metros o de un kilómetro ahora resulta que como está tan lejos la varilla todas estas fuerzas que produce sobre el punto son casi casi en la misma dirección entonces se podría pensar que toda la masa de la varilla estaría concentrada solamente en su centro de masa y de esta manera podemos considerar que esta varilla o esta vara no es tanto un objeto extendido sino que se puede considerar como si fuera un simple objeto puntual el concepto de objeto puntual es precisamente ese un objeto del cual su estructura no nos interesa solamente nos interesa saber que posición ocupa con respecto a otro en cuanto a su centro de masa y el resto si tiene protuberancias o lo que sea lo vamos a ignorar ¿si? bien entonces al final de cuentas esta que es nuestra ecuación para la ley de la gravedad la podemos emplear para esferas o para cuerpos puntuales recordando cuerpos puntuales son aquellos cuerpos que aunque no tengan la forma de esfera ni de punto están tan lejos uno de otro que su estructura ya no es visible digamos ¿no? bien pues eso sería la introducción de lo que es la ley de la gravedad de Newton y a continuación vamos a ver qué podemos hacer con ella